Compré una alza para evaporar con ella Encima de mi abasto, la cosa con ella No hay dos no conoce No me quiero, yo voy a ir Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y en más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Y en más y más allá Y en más y más allá Encontrando vida en el camino Medudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y más allá 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 A través de la gran oscuridad Y en más y más allá Y en más allá Y en más allá Y en más allá Y en más allá Gracias por ver el video.